Un mundo ahí fuera, yo encerrao aquí Intentando esconderme de mí Haciendo pesas entre parras Como en Alcatraz A los 30 quiero empezar a vivir 10 minutos al día Soy feliz sin ir a Playback 2 Cargo la cruz de Jesús En media tarde está el sol Llega el chus Hay puertas que solo se abren con clutch Negro, respétame No ves ni una mancha Mi street bell Lo volvimos a hacer Estoy acostumbrado a perder Como tiene el crush Si hay pere El barrio está lleno de crooks No soy libre Hoy día sé que todo es imposible Y no veo la luz Ayúdame a la Me han robado la juventud Sigo solo y en busca del club Otra mirada de esas Y soy tuyo, mama Ice cream, push-ups, en pijama Parta blanca como santa Y te trampa Y que canta Y salta a la banca, nigga Body bags Tracks llenos de alma No quieren más Motherfucking fast Tengo ganas de dejar De mirar atrás Llevo a vida normal Como los demás Escupo regalos de Dios Poneo cómodos Homibales y por la cosa Pos uno con un dos Ocho años juntos Hablando de asuntos Venimos a hacerlo Con todo y punto Apostando mi salud Todos los ojos en mí Como Shakur That's where I'm cool Yo no caput Yo me romo rollo Pa' cool Cuando entenderás No eres tuyo Por encima de la nube Enflotando Negra sé que vendrá Pero cuando No pinta bien este cuadro Sacar disco Hacerme rico Y pillar el amo Vamos No es más de lo mismo Oro en mi Cristo Autos caros Y par de caprichos Supermodelo Bailando en mi miso Sufrir el sueño Y hacerme rico Que tuve desde chico Parece sencillo Pero sufro Y te conozco Pero te echo de ver Mucho Por el daño que he hecho Me clavo el orgullo Y solo le das la vuelta A mi mundo Yo Porque te lo juro Que veo el futuro Y ahora mismo Cambiar este mundo No estoy ciego Y sé que me hundo Solo tú puedes salvarme Si huimos juntos Yo Como es Amor para mi Jodido hermano Lo quiero todo Hermano Como No, no No más drama No No más drama Lucha